ah que eso vale, esa mierda rebota bueno, como podéis observar he matado contra otra caribdis porque el Javi no hizo el suficiente ridículo con Hércules que ahora también lo tenía que hacer con esto yo sinceramente yo veo esto bastante problemático la ulti a ver, me voy a subir uno pero es que sinceramente no la quiero ni tirar no la quiero ni tirar la verdad vale ojo uy bueno, le gastamos el blink bueno, por lo menos sé hacer la mierda esa oye oye, yo no me puedo estar estrenizado porque funciona así de mal bueno vamos a pillar el desbringer y esto va a ser que entre más carga más daño hace ah, vale ah, vale ah, vale crítico, crítico, crítico crítico, crítico y yo en verdad caribdis no está ni tan mal en duel he quitado todos los otros a veces si me toca un matchup donde no me presionen tantísimo en early me refiero es muy safe el pick con el 3 y la ulti esto lo hace muy rápido con el 1 push sea pasante o sea, es horrible no me estoy intentando te engañar ni nada pero la verdad que el 1 está bastante bien la primera habilidad de Karity está bastante guay y creo que es lo único salvable un forge un forge un forge bueno vamos a baguear vamos a pillar el berserker y ya que sea vamos a pillar eso el 3 es engañoso te lo cortan aunque a veces pero ya se la te da nice vale buen 3 supongo que lo mato vale bien 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 quise gordo déjame echarme esta y otra vale vamos a base vamos a pillar ya el berserker vamos a pillar el meteorito supongo que me da tiempo si le das alto dos veces hace daño ya ya iba más rápido también lo sé no está haciendo defensa voy a pillar esto for sure no si sobre el papel karibdi no da asco me refiero con el 1 pusha muy bien con el 2 kitapprots es una habilidad fácil de dar el 3 es muy buena habilidad ahí está bien que paz y tranquilidad me va a jugar karibdi porque te mejoras el de bringer si de momento no te sirve la mejora pues porque luego no me la quiero comprar a ver si con eso lo tiro vale bien vale guay vamos a cortar blinks bueno mal que no hayan sido críticos a él porque si no me moría bueno alguna que otra lo habrá salido si dijo que no dijo que el ridículo que hizo con con hercules contra osiria el otro día no era suficiente bueno vale otra pregunta esto es en base al ataque speed ah vale si perfecto vale guay vamos a esperar para pillar el demon blade siento que el de y yo juegan es mejor que el echaripkis a qué te refieres el pick hombre a ver no sé no sé tremendo que vise silux que vise jose nueva serie pues llevo una caritis con críticos en el primero y en el tercero tú que opinas de que va a la nueva serie está en platino en diamante está en diamante o no igual está en platino no estoy seguro o sea jose oye yo no había tirado el fénix crítico huge ah que no lo había tirado tú porque eso no quita una mierda me quedo calvo ah te refieres al 3 ese inmune a todo mejor el de yohuan no es contable como este de caritis que si el 3 de caritis es mejor que el de yohuan no no creo o sea es más fácil de tirar creo el de yohuan pero este es mejor ¿no? además te puedes mover más y luego puedes meter un knockout sin necesidad de lo que coño haya que hacer con yohuan este te lo cortan ¿con qué te lo cortan? ¿con qué te lo cortan? ¡pum! 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 mierda falla un básico ¡ay! oh fuck pero bien vamos a quedar ya por eso antes de entrar al suelo ya está la animación pero es cortable a ver bueno sinceramente creo que sigue siendo mejor ¿cuántas veces ha ganado el Javi? eh no sé ninguna voy a hacerme el fire dos cuando he jugado contra el Javi dos veces vamos a hacer eso vamos a ir ahora al red en la combatiente cuenta ¡ah! ¿el Javi me ha ganado en la combatiente? ¿sí? 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 no sé no sé ¡Ojo! Vale, ¿ganó aquí ya o qué? Es que no quito nada, tío Con el 3 pierdo el agro Vale, bien Joder, no veas si me ha costado, cabrón Vaya mierda de Dios, tú Para sorpresa de todo el mundo Tachamos a Karib Digen verde también Pero es que estoy viendo la mierda que tengo que jugar todavía, tío Y se me están quitando las ganas Le pagaron a Toro para que lo siga bien, está feo Picha me dice Ahora te hago el Night Mirror, no sé qué Y va y lo hace de verdad cuando se juega en la Karib Y me dice, tío, ¿te ha cojado?